Y que se oiga esa tarola, primo, porque nos vamos sacando polvadera Los roncos marones, Juan, los villajonas Josefina, la torretera de la esquina, es muy buena preparando un tortugo A su torreta yo nunca le hago el cuchi, porque la torreta de Josefina es la mejor Tiene para todo y distintos los gustos, la de puerco, la de queso con jamón Las ahogadas, las cubanas con frijoles, que delicia, que delicia este señor Pero cuando yo le pido el especial, me critica y se enoja sin parar No le digo mal pensada, que paso, Josefina tranquilita, por favor Y ya sabes de cual torta me gusta, chiquitita Y después de la torta, papas, ¿no? Y así suena el conjunto de las es, irremediablemente ¡Sagros son! Pero cuando yo le pido el especial, me critica y se enoja sin parar Yo le digo mal pensada, que paso, Josefina tranquilita, por favor Y acuérdate, Josefina, al rato vengo por la torta Pero que sea de palo en ese pollo Ya te la hay uno Pa, 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 mayonesay pollo Pa, pa, mayonesay pollo Pa, 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 mayonesay pollo Pa, pa, mayonesay pollo Pa, 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 mayonesay pollo Pa, pa, mayonesay pollo 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 Pa, mayonesay pollo